La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos a Electric Caribe por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social, FOES, que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe. Durante el periodo comprendido entre julio del 2011 y octubre del 2016, en forma solidaria con Electric Caribe, se le imputó también responsabilidad fiscal en cuantía de 46.245 millones a la señora Yamile Sarmiento Estrada, en su calidad de revisora fiscal de la empresa, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos. Los 187.227 millones que recibió Electric Caribe del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en estas zonas especiales. Los recursos del FOES son de destinación específica, y por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distributivo comunitario, como efectivamente se hizo, ya que al hacerlo, así no se alivió el valor a pagar en las facturas por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electric Caribe. Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial Nº 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la región Caribe, que corresponden en promedio a 1.800.000 facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700.000. Esta labor se adelantó con el apoyo de un ingeniero de sistemas y dos contadores, bajo el esquema de minería de datos. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero de sistemas de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes, está cansado de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años, y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidatos. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación, y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto y confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.